Este episodio de Si nos dejan se exhibió en Madrid, España, como parte de las actividades de Iber Series Platino Industria, en la que Televisa está presente. Los protagonistas, Mayrin Villanueva y Marcus Ornelas, tuvieron el primer contacto con medios de comunicación de este país y de Latinoamérica. Pues me siento muy honrada, muy agradecida de poder ser parte de un festival tan importante como es Iber Series Platino Industria, y que se haya seleccionado si nos dejan para poderse presentar lo que se está haciendo en México. Es un honor para mí estar representando Televisa, este producto que lo hicimos con muchísimo amor, con mucho cariño, se ve reflejado en la pantalla. La trama principal de Si nos dejan se alimenta del amor entre personas de distintas edades. Son las traiciones, la violencia entre familiar, el machismo, el alcoholismo, otros temas que subyacen con cada personaje. Alicia es un ejemplo. Tiene muchas problemáticas que vivimos como sociedad y todos los prejuicios, y que también hacemos como de la vista gorda, como que hacemos que no pasa. Alicia es un personajeazo. Alicia es una mujer con todas las letras, es una mujer entera, profunda, vulnerable, sensible, inteligente, y el hecho de permitirse amar, de permitirse ser amada, y el escuchar de afuera y darse cuenta de lo malo que estaba haciendo y no esconderlo se me hace algo muy valioso como ser humano. Y Ornella se funda en la vida de Martín, un redactor de noticias, columnista y periodista que es leal a sus convicciones. Es en una mujer madura, en quien encuentra la pasión desbordada. Finalmente el personaje y yo nos parecemos en muchas cosas, nos parecemos en más cosas de las cuales, nos parecemos más de lo que yo creía, y he regalado muchas cosas mías al personaje, es un personaje, es un honor para mí estar representando los periodistas. En la ciudad de Madrid, España, con imágenes de Esteban Flores, Televisa Espectáculos, Omar Reyes.